Pues muy buenas chicos, ya por fin segundo canal de Manute jugando a otros juegos Me lo habéis pedido miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas Que por favor Manute, trae este otro juego, trae este otro juego diferente ¿Por qué? Pues porque muchos sabéis de los directos que yo al final soy un jugador multijuego Y queréis verme como me desarrollo en otros juegos, queréis divertiros conmigo en otros juegos, ¿no? Entonces bueno, finalmente he decidido optar por traer un segundo canal No voy a decir canal secundario porque le quiero dar el mismo cariño que al primero Y bueno, varias cosas que quiero recalcar antes que nada Bueno, decir que el canal no tiene intro, así que estoy buscando un diseñador que haga la intro El que esté interesado me puede escribir a teammanute.gmail.com que me diga su precio y demás Me pase su porfolio y llegamos a un acuerdo, ¿vale? Quiero una buena intro para mi canal Tiene que estar relacionada con Hytale, chicos, porque va a ser el juego principal de este canal Hytale es un juegazo, va a ser el juego del año 2019 Y sale en junio, espero, según todo lo que he leído por ahí Sale para junio, para finales de junio Y bueno, yo quiero ir preparando el terreno Quería tener este canal preparadito Para que los que os gusta ver más que League of Legends Podáis venir aquí a ver otro tipo de juegos ¿Vamos a jugar solo Hytale aquí? No, pero va a ser el juego principal Eso sí, voy a hacer otras series según me apetezca, ¿vale? Y van a ser series de juegos que a mí me gusten mucho Y que además vosotros me pidáis en los comentarios, ¿vale? Así que ya sabéis, si tenéis alguna sugerencia dejadlo en los comentarios Y al final los comentarios con más likes son los que yo voy a traer al canal, ¿vale? Es decir, si tengo 2000 likes diciendo Grábate un Minecraft Pues seguramente me grabe alguna serie de Minecraft, ¿vale? No tengo ningún problema Es decir, voy a jugar a juegos que me gusten Porque si alguien no lo sabe Yo básicamente juego a videojuegos desde que soy pequeño, ¿vale? Desde hace, pues yo que sé, 20 años o así, ¿vale? Llevo toda la vida jugando a videojuegos Y bueno, me gusta todo tipo de juegos He jugado World of Warcraft, he jugado Hearthstone He jugado Counter Strike, he jugado Overwatch O sea, Shooters, he jugado también Juegos tipo Minecraft He jugado absolutamente de todo y bastante vicio, ¿vale? También juegos, yo que sé, tipo Age of Empires Así un poco más antiguos, ¿vale? Los he viciado también He jugado Diablo 3 a lo bestia Bueno, en general, que juego un montón, chicos Que no solo juego al LoL Ahora mismo estoy más dedicado al LoL por el tema del canal Pero sí que el cuerpo me pide ya expresarme de otra manera Y jugar a lo que realmente me apetezca, ¿vale? Habrá días que me apetezca jugar LoL Y días que no tanto y juega otra cosa Entonces, cosas que quiero recalcar En primer lugar, el canal de LoL Va a seguir teniendo video diario Y no va a afectar en absoluto esto a su calidad, ¿vale? Va a seguir estando a tope Así que, ya sabéis, los amantes del LoL No os preocupéis que todo va a seguir siendo igual Vamos a traer ahora al Mordekai Ese reworkado Lo vamos a explicar en todas sus facetas, ¿vale? Y bueno, no tengáis ningún miedo Que eso va a seguir existiendo, ¿vale? Y va a seguir siendo a tope Pero también quiero ir dándole cariño al canal secundario Al principio, evidentemente, empezaré más suave Haré un video semanal, a lo mejor, o algo así Un video cada tres días, cada cinco días Depende lo que me apetezca O lo que tenga tiempo, mejor dicho Porque me tengo que organizar Pero al final, la idea es hacer un video diario Pues eso, de una serie de Hytale, por ejemplo Que es lo que realmente me hypea Habrá gente que no sepa qué coño es Hytale Porque se está enterando por primera vez Y entonces yo lo que voy a hacer aquí es Buscarlo Voy a buscar Hytale Vamos a ver el trailer todos juntos Y vamos a opinar, ¿vale? En general, ya os digo Es un juego que es como una especie De evolución de Minecraft, ¿vale? Que es una auténtica maravilla Y que sin duda tiene muchas más posibilidades Entonces vamos a ver el trailer, chicos Vale Le voy a bajar el sonido al trailer Para que se oiga mi voz Luego lo veremos al final otra vez sin mi voz Aquí estáis viendo como hay más expresividad en general En los jugadores En los muñecos, vamos En los personajes, vamos Y bueno, pues eso Se intuyen multitud más De diferentes opciones, ¿vale? Se intuyen mascotas también Talar Picar Exactamente igual que Minecraft Pero más variedad Craftear Por supuesto es la base del juego, ¿vale? Ahí tenemos a Misra Y bueno Básicamente, chicos Multitud de biomas Mirad este, por ejemplo El bioma de hielo Mirad este Es espectacular, ¿vale? Sinceramente Incluso este como de avispas Un reino de avispas Una colmena gigante, chicos ¿Vale? Se han dado ya Se han dado a conocer Más de 20 biomas diferentes Lo cual es espectacular Y bueno Nos espera un montón de contenido Mirad esta espada encantada Y el boss este ¿Vale? En general va a haber bosses Monstruos que debemos matar Para obtener recompensas Mirad esta isla ¿Os imagináis? Isla Manute, chicos El mundo subterráneo Mirad ese barco hundido Que espectacular, ¿vale? La mina Con nuevos desarrollos Fijaos todas esas gemas Para picar Una mazmorra Después de la mina Y aquí tenemos bosses Y demás En general Mirad este monstruo de fuego No me callo Pero es que es para seguir hablando Durante horas y horas Este trailer Mirad la magia Bastante desarrollada Este trailer Me lo he visto ya unas 15 veces Y no paro de hypearme Cada vez que lo veo Servidores comunicables Tendremos el servidor Del Team Manute, chicos Donde todos jugaremos juntos ¿Vale? O sea que ir suscribiéndose Minijuegos También traeremos Minijuegos al canal Creo que va a estar Bastante divertido Para trabajar la comunidad Fijaos que ahí se veía Un poco un rollo Battle Royale Incluso, ¿eh? Tenemos modding Tenemos customización En general En general un montón de cosas Podemos ver vídeos juntos Y bueno ¿Qué queréis que os diga? Me parece una auténtica pasada Lo que se viene con Hytale Y yo no he podido evitar Crear ya mi canal secundario Y ir preparándome Para traer esta maravilla ¿Vale? Chicos, además Que no voy a ser el único No voy a ser el único Chicos Que traiga Hytale ¿Vale? Porque otros creadores de contenido También se van a hacer sus canales Y bueno En este canal Vamos a jugar con algunos Que ya conoceréis Como pueden ser Hall de Mokerios Que están en el banner del canal No sé si os habéis fijado O Jota o Wanda Que también está en el banner del canal O incluso con Eva Que siempre me decís Manu te juega con Eva Juega con Eva Eva es mi novia Por si alguien no lo sabe Pues Eva también va a tener su canal Y vamos a jugar con ella Por supuesto ¿Vale? Así que bueno En general Super hypeados con Hytale Vamos a por todas Y deseando traer un montón de series Que os diviertan Al principio ya os digo Será poco contenido Pero según vaya avanzando el tiempo Cuando salga el juego Será prácticamente contenido diario Así que nada Gracias a los 3000 Y pico Que os habéis suscrito Antes de que subiera Mi primer vídeo Lo cual me parece Un apoyo ya a raíz Brutal Porque ni siquiera sabéis De que iba el canal Ahora ya lo estáis intuyendo Vamos os lo estoy contando ¿Vale? Así que bueno Muchas gracias a todos Y a los que os estáis suscribiendo Ahora también Por vuestro apoyo Vuestro apoyo es Lo más importante Del mundo de la creación De contenido ¿Vale? Sin vosotros no soy nadie Así que vamos todos juntos Con esto chicos Cualquier sugerencia Ya os digo De otros juegos O de este mismo juego De Hytale Me lo podéis poner En los comentarios Cosas que hayáis oído Cosas que creéis Que van a pasar Cosas que os interesen Lo que sea Chicos Vamos a crear debate En los comentarios Y como siempre Trabajando la comunidad El Team Manute De la manera más sana Posible ¿Vale? Chicos Somos de las comunidades Más sanas Iba a decir de LOL Pero ya no es de LOL En general Sino en rollo global ¿Vale? Somos una comunidad Súper sana Y vamos a seguir siéndolo Vamos a ver otras Capturas de pantalla Chicos Mirad aquí está El personaje Como entrando En una especie De doble puerta He cogido capturas aleatorias Hay muchísimas Evidentemente Pero bueno Entrando en una especie De doble puerta Y bueno Pues una estética Bastante parecida Al Minecraft Al igual que en esta otra Pero eso si Escapando de una especie De anfibios malos Bueno evidentemente Son malos No creo que ese tío Con esa cara Sea nuestro amigo ¿Vale? Y se ve claramente Que está huyendo Fijaos en lo que digo De la expresividad Del campeón ¿Vale? Como te puedes expresar A voluntad Y por situaciones Además Eso pues evidentemente En un servidor comunitario Tiene bastante sentido Y lo emocional Siempre funciona ¿Vale chicos? Así que ya veis Esto es un bioma Bastante más parecido A lo que es Minecraft actual Aquí tenemos un boss ¿Vale? Un concepto bastante De guay Tiene una especie De espada clavada Estoy seguro Que si te cargas A este tío Te puedes llevar La espada por ahí Y destruir el mundo Yo que sé Lo que te dé la gana ¿Vale? Tiene que ser una espada Poderosa Estoy deseando Poder enfrentarme A este tío Y reventarle Tenemos este bioma Que me parece Espectacular Chicos Es un bioma subterráneo No sé si os fijáis Que arriba hay tierra ¿Vale? Eso quiere decir Pues eso Que estamos como Una especie de cueva Con árboles propios Y vegetación propia Y bueno Un tío que se ha hecho Una casa ahí Y no sé A mí sinceramente Me gusta muchísimo ¿Vale? Y luego aquí tenemos Una especie de fanart Desarrollando cuatro biomas De los que ya se han conocido Sinceramente Ahora creo que ya hay Como veinte biomas Que se han dado a conocer Por capturas de pantalla O por video previews Y demás El caso es que va a haber Multitud de cosas ¿Vale? Y bueno Se puede intuir Pues eso Todo tipo de Historias ¿Vale? Yo estoy deseando De verdad darle caña A esto O sea necesito Que el juego salga ya Estoy súper hypeado Y bueno Quiero que vosotros Os hypeéis conmigo Por lo que Hasta que salga el juego Cada vez que salga Una noticia interesante Yo la voy a traer A este canal Así que si queréis Manteneros informados Ya sabéis Suscribiros al canal Chicos Y activar la campana ¿Vale? Importantísimo para mí Al principio Tener ese empujón Para que el canal Se empiece a posicionar Así que nada chicos Decir que estoy Encantado de todo esto Estoy deseando Darle caña Me encanta Que me hayáis pedido Tanto que cree Otro canal Para jugar a otros juegos Y finalmente lo he hecho Porque yo soy así Porque soy un jugador Que me gusta jugar A muchas cosas Y me gustaría Poder ser como yo soy En la vida real Pero también En el mundo De la creación De contenido ¿Vale? Así que nada chicos Muy hypeado Ahora lo que voy a hacer Es irme Daros las gracias A todos por vuestro apoyo Una vez más Y despedirme Dejadnos con el trailer Otra vez Para que podáis verlo Y hypearos un poco más Chicos Muchísimas gracias por todo Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!